Mio by Alicia Machado. Desodorante en rolón. Aduéñate de lo irresistible. Características del producto. Mismo aroma de la fragancia Mio. Duradera protección antitranspirante gracias a su activo antibacterial poliaminopropil biguanida. Fórmula libre de formaldehidos, holágenos y parabenos. Evita el mal olor hasta 24 horas continuas. Ventajas. Fórmula de secado rápido. No mancha la ropa. Modo de uso. Aplique directamente en las axilas. Precauciones. No se aplique sobre la piel irritada o sensible. Discontinúe su uso en caso de irritación, enrojecimiento o alguna molestia. No se deje al alcance de los niños.